Una de las dudas que surgen a menudo es cómo aplicar el perfume y he escuchado que dicen que tan malo es el no aplicarte perfume como el aplicarte en exceso porque de repente las personas sobre todo cuando andan coqueteando andan quedando con alguien se aplican demasiado perfume que el perfume anuncia la llegada no desde antes que entre la persona algún lugar ya estamos oliendo el perfume y dice seguramente viene esta persona bueno para que no ocurra eso contigo y no hable negativo el perfume de ti hay que saber aplicarlo hay quienes te dicen que en los dobleces en todos los dobleces debemos de aplicar un poquito de perfume pero cuando vienen eso es cuando son concentrados que nos aplicamos justo en el óvulo de la oreja en las muñecas y bueno en lo que pudiera extenderse nuestro aroma no antes que si es en spray tenemos que hacer es hacer esto y una vez que aplicamos pasar por ahí de esta manera solamente vamos a tener como un es vamos a maltratar nuestra ropa aplicándolo directamente cuando es en spray nunca lo apliquen directo a la ropa y podemos dañar las fibras entonces ya lo sabes utiliza el perfil la cantidad correcta